Los vecinos de Desamparados están preocupados por un hombre que se dedica a asaltar mujeres y que al parecer recibe la colaboración de un conductor. Y es que parece ser que nosotras las mujeres somos de las principales víctimas de Lampa. De los asaltos callejeros reportados durante este año, siete de cada diez eran mujeres las víctimas. Este hombre se dedica a asaltar mujeres que caminan solas en el sector de San Rafael Abajo de Desamparados. Un claro ejemplo del delito que recurrentemente ejecuta este sujeto es el siguiente. El hombre que está siempre acompañado del conductor de un vehículo opera en cualquier parte del sector, pero principalmente lo está haciendo en la urbanización Sagitario de Barrio Valencia. Mucha preocupación, aquí no se puede salir a ninguna hora. Es decir, uno trata que cuando ya esté un poquito oscurito, vaya a oscurecer, ya uno no sale a hacer ni un mandado. Sí, claro, se siente uno muy mal, digamos en el caso mío, que yo soy una señora ya que tengo mis años, hay veces tengo que salir, tiene una vez que salir por obligatoriamente de alguna cosilla, si hay algún mandado, y sale uno pero con miedo. Deney Sánchez, dueño de una ferretería y vecino de la comunidad, también se preocupa por la situación. Sí nos preocupa bastante la cantidad de exaltos, de nocturnos que hay, más que todo sobre gente que anda sola, muchachas y muchachos que vienen de los trabajos de las universidades y se ven seriamente perjudicados con esta gente, que casi le aseguro que no son de acá, son gente que viajan en carros, en motos y vienen a hacer los daños. De acuerdo con un experto, todas las personas tienen diversos factores de riesgos que los criminales leen. Tenemos que revisarnos, revisar nuestros hábitos, revisar las formas en las que portamos las cosas, por dónde transitamos, a qué horas y ese tipo de cosas, para no enviar esa señal equivocada de que somos una presa fácil para determinado tipo de delito. En el caso de asaltantes, pues suelen preferir personas solas, esto porque ya no habría más apoyo. Los delincuentes buscan personas que se crucen en su camino y vayan atareados e incluso con sus manos ocupadas, lo que impedirá pedir auxilio. Las horas predilectas para los asaltantes son las madrugadas, así como los sitios más solitarios en las comunidades. Lamentablemente, siete de cada diez asaltos se realizan a mujeres, le informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario.